Música Continuamos con este paso del grupo internacional estadístico de marketing y nos vamos a la ciudad de Plotier con su base en San Martín 951 en la categoría comercial servicios y en el número remiserías el propio planeta, el certificado de calidad también 2012 es para Universal Remises Por lo que se acercan, Universal Remises que nació en Plotier el 19 de mayo del año 2000 brotó bastante el mismo negociario con apenas 30 autos y una pequeña base alquilada pero con un corazón fuerte formado por un grupo de soñadores que iniciaron mumbres usados, que pagaron a cambio de viajes pintaron paredes y repartieron propagandas con el número telefónico que les haría la puerta del mundo de Remis Hoy continúa entre los recuerdos sumado a la esperanza de empezar con un buen servicio cuando el pueblo de la ciudad de Plotier a un precio justo que dicen que tener la posibilidad y la seguridad de saber que querían es que en mayo de este año ya a poco corría están cumpliendo sus 12 años con orgullo de haber logrado ser una de las agencias de remis Bueno, buenas noches, especialmente a aquellos compañeros que me acompañan a María Vivesa que para ello ha dedicado ese premio en primer lugar le ha rendido desde tanto tiempo el video tan complejo como es el de Remis Muchas gracias ¡Gracias!